Desde que te he conocido estoy sintiendo algo dentro de mi alma Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas Por haberle dado luz a este sentimiento que no sentía nada Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Sensación la que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor ¡Vámonos! ¡Viva la Feria de Estepona! ¡Que toma y toma! ¡Esa! Son tus ojos verdes mares y mi amor navega, navega en la calma Ya no existen temporales y mi corazón late con más raza Por haberle dado luz a este sentimiento que no sentía nada Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor ¡Ale! Y como ya me voy Y quiero yo Que lo cantéis conmigo Pero cuando yo diga sensación Lo vaya a decir conmigo Desde que te he conocido estoy sintiendo algo dentro de mi alma Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas Por haberle dado luz a este sentimiento que no sentía nada Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia Sensación�� Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Ya puedo vibrar y sentir más fuerte Míralos de atrás, vámonos Sensación lo que llevo dentro de mi corazón ¡Vámonos arriba! Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar Muchísimas gracias y que paséis una noche espectacular Como sois vosotros, muchas gracias Fuerte el aplauso para ellos Vámonos para adelante mis niños ¡Vale! 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 ¡Vale!